El vagabundo de la pioquera se ha perdido en la ciudad Con la cuchilla bajo la pera y mil historias por contar El vagabundo de la pioquera se ha perdido en la ciudad Con la cuchilla bajo la pera y mil historias por contar Yo no soy esclavo de nadie más que de mis pisadas Contra la ensangrentada de tanto a nadie atrás Y si pudiera elegir, que se trate de muy cortada He leucado hasta las patas para poder vivir Yo elijo seguir sin uno, viviendo del aire puro Que se ignora por cobrar Y agradecer el deporte de un vagabundo Y encerrarse en el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!